Así que hola gente, aquí Daku Y bueno, hoy vamos a estar viendo y empezando Una nueva serie en el canal De un juego del cual yo tenía muchas ganas De que saliera, que era este Punishing Grey Raven Este es una RPG Que es de móvil Y pues por el momento creo que Solo está en chino, así que vamos a Empezar el juego, estoy probando Los primeros dos capítulos que digamos que son como que Digamos este Como el Tutorial y eso por el estilo Pero el juego en si está Muy bueno, la temática Del juego es super pero que super Rápida, vamos a estar viendo Poco a poco como avanzamos sobre el juego Ya que algunos me habían dicho Que si alguna vez decíamos hacer alguna Serie de un juego, pero pues no soy mucho Como que de hacer series Porque no sé Como comentarlo muy bien Mientras estoy jugando, soy más de la persona Que está un poco más callada Y en ese caso vamos a empezar con este juego Porque me gustó bastante Vamos a ver que tal Y al principio pues había visto Que le había gustado a bastante gente Cuando había subido lo que fue la beta cerrada Y pues en estos momentos Estamos en la beta abierta del juego Estamos en una beta abierta Y cualquier persona puede bajar el juego No tiene bloqueos de IP Por lo que no necesitan un VPN Que es algo bastante bueno Y por aquí empezamos El juego me encanta O sea, la forma en que es Los personajes que batallan Bastante rápido Es una de las cosas que más me gusta Y el simple hecho que Por el momento este personaje No es el más rápido, ¿no? Pero Si llega a ser bastante rápido En su última forma Digamos que aquí los personajes Tienen diferentes formas Vamos a abrir esto También además de De la batalla normal Y todo lo que tenemos en el juego Tenemos diferentes Interacciones Y otras cosas Aquí tenemos un NPC Que este personaje Luego lo podemos utilizar Ahí lo tenemos Pero hay un personaje Que me gusta mucho Que es Un personaje femenino Que utiliza como una motosierra El cual es Súper rápido También hay muchas cosas Que digamos que son De Podemos hacer Looperate a nuestro personaje Con diferentes armas De equipo Entre otras cosas Que vamos consiguiendo Y eso está bastante Bastante bien No entiendo mucho Cómo sería La forma en que se interactúa Con esas cosas Pero Iremos dejándonos llevar Con Lo que sería Lo más que tenga puntaje Entre otras cosas Así que vamos a ver Qué tal funciona todo Aquí tenemos Nuestro nuevo personaje Y esto pues Todavía estamos Como que digamos En el Pleno tutorial ¿No? Tenemos un nuevo personaje Nos van a Mostrar Cómo Ponerlo Aquí tenemos los personajes Que están disponibles Luego los veremos Y estaremos usando uno Por cada uno Aquí esto es como tal Para subirlo de nivel Lo que hicimos ahí Utilizar esas células Es como que para subir de nivel A nuestro personaje Aquí lo podemos equipar Y Lo vamos por acá Y esto pues Como es Dialogue y eso Pues lo equipeamos Porque pues no No sabemos Qué están diciendo ¿No? Por el idioma Pero bueno Espero y les guste La serie No va a ser Los videos tan largos En torno a Siete a diez minutos Por ahí Para que pues No se hagan Tan pesados Tampoco los videos Y quiero que sea Algo rápido Y que sea Eh Bueno de ver ¿No? Aquí tenemos Al personaje Este personaje Más de distancia Y también Si esquivamos A lo que serían Los ataques De nuestros personajes Podemos Tener como que Un minuto Como que de gracia Digamos ahí En los ataques Y también podemos Volver a A cambiar A nuestro personaje Inicial Que el hecho El hecho Me encanta Como como es O sea Que sea tan rápido Me da una sensación De que pues No se detienen Los personajes Al pelear Y me gusta Me gusta mucho Cuando lo vi al principio Que probé la beta cerrada Y pues vamos a ver Que tal funciona No En la beta cerrada No llegué tan lejos Cosa que Me gustaría hacer Esta vez Llegar un poco Más lejos Unos cuantos Por ahí Que me han pasado Por Discord Y por Twitter Y eso Me han pasado fotos De que lo están jugando Y van bastante adelante Algo que pues Me gusta No creía que el juego Iba a gustar tanto Pero vamos a ver Que tal Aquí los personajes Tienen letras Me imagino que serán Como que los Ok Esto es Esto es como la habilidad Para subirle a nivel Hay varios personajes Esta es como una Variación De la primera Que nos dan Esta es como Un cañón Esta es la que Le había dicho Que Más al rato Nos las dan Esta sabe muy bien La tuanda Un juego parece un basto De glitch Y Esta es la que nos van a dar Pero bueno Vamos a continuar Que nos damos El 1.5 Y Creo que es El final No Vamos a ver Que tal Pero bueno Pues estaremos Haciendo así Dinámicas Con otros juegos Que pues Que me gusten Y que vea Que tengan El apoyo Como tal Pero vamos a estar Viendo también Juegos nuevos Como se hace de costumbre Ya estoy un poco más Tengo más tiempo libre Cosa que me gusta bastante Porque voy a poder Dar un poco más de tiempo Sin embargo Pues también Vamos a hacer En vivos Y cosas por el estilo Que pues lo estaremos viendo En la semana Para que pues Seguirle un poco más rápido A todos estos juegos Y los que son los MMOs De PC y todo Que hemos estado trayendo Vamos a continuarle Mucho más Y a juegos que me han solicitado Que es una de las cosas Que Que he estado viendo Y Poniendo al tanto De los juegos que me solicitan Y Que me piden Que los traiga Y los pruebe Voy a estar Haciendo eso Ya que Voy a ver Mucho más tiempo ahora Y pues subir un poco más Pues la productividad Y todo eso Para evitar Esos problemillas Ahí Que pues hubo En lapso de tiempo Pero pues son cosas Que pasan ¿No? Vamos también A Estar continuando Quería jugar mucho Hace mucho tiempo Bueno Desde que lo dejé de jugar Que solo lo probé Que fue El 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 Archie Age Unchained Que Era la versión No Pay to Win Del Del Archie Age Original Y pues solo lo llegué a probar Bastante poco En prácticamente Lo que hubo De De vivo Y pues me gustaría Continuarle Seguirle A ese juego Porque si Si me ha llamado Bastante la atención Así que vamos a A ver que Como continúa Aquí tenemos Un nuevo personaje Que ese también Más adelante Lo estaremos usando ¿Ven? Ese lapso De tiempo Que hay ahí Cuando esquivas Un ataque Se usa Pues hace Como un Un slow motion Este personaje Como hace El dash Bastante interesante Y también Si traemos Al personaje Así Creo que Cuando está Como con una porción Cargada No especialmente Cambia Sino que lo usa De apoyo Aquí cambiamos Pero Hay una forma De utilizarlo De apoyo Tenemos al Ahí está Y tenemos El ulti Vamos a ver Si continuamos Hay un jefe En el cual La batalla De los jefes Aquí se hace Bastante buena Vamos a ver Si podemos llegar En el día de hoy Creo que es al final De la primera etapa Del La etapa 1 Pero Vamos a ver Que tal va Que tenemos que hacer Por aquí Vamos a ver Oh mira Está este personaje No mira Nos dan Como shards Como fragmentos De los personajes Como tal También hay una ruleta Hay unas cuantas cosas Que se pueden conseguir Oh mira Esto es lo que había dicho Son como Nos dan Armas Y eso Para equipar Nuestros personajes Y aquí tenemos A un personaje Creo que son los 7 días De login Estaré Entrando En los 7 días A ver si lo consigo Vamos al 50% Del capítulo 1 Y este es El personaje solo Así que vamos a ver Que tenemos que hacer Por aquí El diseño está bastante bien Me gusta mucho Como es el diseño De De cada personaje Ya luego Irán añadiendo más En este caso También como es una beta abierta No va a haber wipe Ni nada de eso O sea El progreso se queda Pero pues hay unos detalles Por ahí Que lo estaré Hablando En algún video Porque pues Se necesitan Varias Números de teléfono Chinas Y eso Y residencias Para tener Como que la verificación Del teléfono Para poder entrar Y pues hay unas cuantas cosas Por ahí Que pues no Digamos que Si se pueden Ahí He visto un video Que se puede Pero pues es a través De otra De otra página Que se debe de hacer Y pues no No he visto como tal Si Como es el proceso Completo Pero De que se puede Guardar el progreso Se puede Pero mientras no borren El juego Será Bastante interesante Pues que no No se les va a borrar nada Queremos el ulti Mientras tengan El juego En su teléfono Y si lo tienen En un emulador El progreso Pues no se borra Pero pues siempre Poden haber fallos Etc Por ahí Pero bueno gente Yo lo iré dejando Por aquí Espero Y les haya gustado Esta nueva serie Que vamos a empezar Nunca he hecho Una serie Como tal Algo así Espero y se me dé bien En el momento De Voy a tratar De no quedarme Tan callado Las veces que Que se pueda Pero Estaremos viendo Un próximo video Ya veré Como funciona Todo esto Y pues veremos Los más personajes Del juego Etc Entre otras cosas Y nada Muchas gracias por todo Y nos veremos En una próxima ocasión Dos más Gracias por ver el video.